Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy es lunes y tenemos consultorio analógico. Hoy está preguntando Dani sobre el 8x10. Como algunos sabréis, los lunes contesto dudas sobre fotografía analógica para aquellos que son Patreons. Os vais a patreon.com barra nicoyasera, elegís el nivel que os apetece ser Patreons y yo los lunes os contesto a todas las preguntas que podáis tener sobre fotografía analógica. Así que nada, con Dani tenemos la pregunta de que quiere dar el salto del 4x5 al 8x10. He estado mirando posibilidades, que las hay cámaras de vamos, básicamente le gustan las buenas, pero las buenas son caras. Y luego también ha visto que hay dos marcas que son con precios más aceptables, que son la Intrepid y la Svedosky. Intrepid es bastante más barato, pero no sé hasta qué punto me interesa gastarme algo más de dinero en comprarme una con mejor acabado y sistema. ¿Qué me recomiendas hacer? Voy a empezar por algo que no es tan popular y te voy a decir, no te metas en 8x10. A la mayoría de la gente, no os metáis en 8x10. Y empiezo explicando por qué. El 8x10 tiene muchos problemas. Primero, esta cámara es de 8x10, la podéis ver aquí detrás. Es una Sinar P2 en 8x10. Pesan un montón. Ocupan un montón. Empiezo por partes. Luego te recomiendo la marca, pero vamos a empezar por partes. Trípode. Necesitas un trípode que aguante una barbaridad de peso. Yo suelo recomendar que aguante en el doble de lo que pesa tu cámara con objetivo y demás. O sea, si esta cámara pesa 10 kilos y el objetivo pesa medio kilo, pues necesitas 20 kilos mínimo. Rótula. Que aguante la cámara y todo. Que sea precisa. Que no sea una rótula de bola. Que suelen funcionar muy mal, salvo las muy, 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 muy caras. Y digo muy, muy caras. Tipo la Lindhoff 3D y la Arca Swiss Cube. Que no son de bola, pero bueno, que fuese un poco el equivalente. Alguna Arca Swiss también funciona muy bien. Luego, una vez que nos hemos metido en eso, los accesorios. Necesitáis chasis. Cuestan un pastón. Un chasis de 8x10. Ahora mismo es difícil encontrarlo por menos de 100 euros. Revelar película de 8x10 es caro y suele ser complicado. En bandeja no queda nunca tan 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 bien. En tanques como los Hobo cuestan 600 euros solo el tanque. Y te hace falta una Hobo de las grandes, grandes. Tipo la CPP3, CPP2, CPA2, etc. Luego, objetivos. Lógicamente, a mayor el formato de película, mayor círculo del objetivo. Cuanto más grande es el círculo del objetivo, más caros se suelen hacer los objetivos, sobre todo cuando nos vamos a angulares. Este es un 240 milímetros y este sí era baratillo, pero suelen ser algo más caros que los objetivos de 4x5. Y luego, muchos de los de 4x5 no cubren 8x10. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se compra, cuánto cuesta. Los obturadores suelen ser Copal 3, que pesan más y son más caros. Las cámaras son caras. La película, ni te haces una idea. El color es impagable. De hecho, en Europa muchas tiendas ni siquiera lo tienen en stock. Normalmente hay que pedirlo y tardan, pero creo que están sobre los 300 euros 10 hojas sin revelado. De Portra, por ejemplo. Así que yo recomiendo que no os metáis. Porque yo me metí y no digo que me arrepiento. Pero realmente uso la cámara de 8x10 poquísimas veces. Y de hecho me saldría más barato alquilarla si hubiese donde alquilarla. Porque no la uso lo que le debería. Pero bueno, si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no queréis escucharme a mí. Y queréis meteros en 8x10 porque es el formato. Que yo admito que el cristal es marilado es maravilloso. 8x10, ¿qué cámara me compro? Pues en 8x10, como ha dicho él, tenemos la Intrépid. Está la Woodyman y lo escribo para que lo veáis. Porque alguno me ha dicho que cuando digo algunas palabras a veces no me entiende y tal. Y es verdad que no suelo poner los links abajo. Woodyman, la Intrépid, la Svedovsky y luego también está Ghibellini. Y creo que hay alguna más así económica. Igual me estoy olvidando. Pero bueno, lo que os digo. Cuando entráis en un formato donde todo es tan caro, ¿vale? Intentar que la cámara no sea la más económica. ¿Por qué? Porque cada disparo, cada paseo, cada revelado va a costaros dinero, tiempo y esfuerzo. Y eso a la hora de la verdad es una faena que no salgan bien las cosas porque la cámara quizá tenga algunas cosas que no son tan intuitivas, ¿vale? Y no voy a decir que las cámaras sean malas como tal. Pero lógicamente no hay ningún tipo de chollo de que pagas 500 y te llevas el equivalente a una cámara de 3000. Suelen ir bastante acorde a su precio. Entonces, si tú estás disparando Portra y cada foto te cuesta 30 más revelado o más escaneado, pues casi 100 euros, no quieres tener problemas. Así que yo recomiendo cámaras igual un poco mejores. Una cosa muy recomendable, si de verdad queréis y no os importa moverla, son las Monorail. Esta cámara de Monorail yo pagué por la Sinar P2 4x5 600 euros y por la extensión 8x10 400 euros. Hoy en día están más caras, pero se pueden encontrar cosas de Monorail, de Cambo, de Lindhoff, de Plauvel, de Sinar, de Arca Swiss, pero suele ser muy caro. Yo recomiendo ese tipo de perfil para eso. Si queréis una de campo, normalmente están las antigüillas, tipo las Tachihara, las Vista, hay una Toyo de metal que ahora no me sale el nombre, es 8x10 G2 o algo así, que es un monstruo de cámara y es buenísima. Pero pesa, pesa mucho, porque es todo metal. Y es como la Toyo 45 AF, creo que es, o AC, no me sale el nombre, he hecho un vídeo de ella en el canal en inglés, creo que en el de castellano quizá también. Esa cámara está muy bien. Las Svedovsky, yo he visto una en persona y tuvo problemas de acabado el comprador. No digo que vaya a pasar con todo el mundo, pero sí tuvo que mandarla de vuelta, le mandó otra, bueno, pues hubo ahí algún que otro problema. Y creo que al final estaba contento, aunque creo que el usuario al final se hizo de ella porque le pareció demasiado grande y demasiado bestia todo el tema de 8x10. Yo os lo digo otra vez, pensároslo muy mucho. Luego, una cosa que he comentado alguna vez en los vídeos es, no os metáis en un formato que se os escapa de presupuesto. Y cada uno tiene un presupuesto distinto. Hay gente que puede comprarse una Ebony de 8x10 y hay gente que no se puede comprar ni una Intrepi de 8x10 o de 4x5. Pero ir un poco acorde a vuestras posibilidades porque no hay cosa peor que meterte en un formato el cual al final sufres cada vez que disparas, cada vez que revelas, cada vez que tienes un problema. Y eso al final te desilusiona mucho cuando haces fotos en gran formato. Yo siempre digo, lo más importante con la fotografía analógica es que los resultados salgan. Por eso muchas veces recomiendo cámaras más económicas e insisto que hay gente que no se meta en algunos meollos. Porque yo soy el primero que me he metido, nadie me dijo que no me metiese y me ha arrepentido. Así que yo lo recomiendo así. Así que Dani, ¿cuál te recomiendo? La Intrepi, hay gente que jura que va muy bien. Yo no he visto la 8x10 en mano más que la primera unidad que la fabricaron delante mío en la fábrica. Creo que son cámaras con algunas limitaciones. La mayor ventaja, lógicamente, es el peso y el precio. Pero el resto de las cosas son más limitantes, ¿vale? Así que nada, espero que te haya ayudado. Espero que si te vas a meter en 8x10 te lo pienses mucho, 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 mucho. Yo suelo recomendar cuando ya dominas uno el 4x5 y sea aburrido de la resolución del 4x5 y del resultado del 4x5 y todo el 4x5, métete en 8x10. Pero créeme que para acabar así de aburrido del 4x5 hay que meter muchas horas, muchas placas y muchas fotos. Así que nada, esto era consultorio analógico de los lunes. Espero haberte ayudado, a ti, Dani y a los demás. Ya sabéis, contesto a los Patreons los lunes. Podéis escribirme o haceros Patreon en www.patreon.com.nico.yacera y apoyáis el canal y que siga haciendo contenido como este y no solamente clickbait. Así que nada chicos, hasta el próximo lunes. Hasta luego.